Ya está aquí el primer spot internacional de Star Wars, el despertar de la fuerza. El clip ha sido revelado por el canal de YouTube de Star Wars Corea y con él llegan algunas imágenes inéditas de la séptima entrega de la Guerra de las Galaxias. El vídeo de apenas 30 segundos de duración muestra justo al comienzo una nueva escena. Se trata de una secuencia del primer tráiler en la que los nuevos Stormtroopers aparecían de pie con una gran bandera roja y el emblema de la Primera Orden, pero esta vez vista desde un nuevo ángulo. Ahora desde un punto inverso podemos ver claramente al Capitán Phasma, visible gracias a su casco. Frente a ella aparece también Kylo Ren, el nuevo enemigo de la Resistencia interpretado por Adam Driver. Junto al Capitán Phasma también se encuentra otro de los oficiales de esa Primera Orden y a pesar de que no puede confirmarse quién es por completo, todo parece apuntar a que podría tratarse del General Hux. El 18 de diciembre llegará el esperado episodio 7 de la Guerra de las Galaxias dirigido por JJ Abrams y en el que volveremos a ver a los protagonistas de la trilogía original, Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher. También regresarán Peter Mayhew como Chewbacca, Kenny Baker como R2-D2 y Anthony Daniels como C3PO. ¿No? Pero mi hermano tiene su hija. Mi abuelo tiene su hija. Sistente.